Bienvenidos a uno de estos directos ecos que no vienen detrás de una jornada de liga, que no quiere decir que vengan sin temas futbolísticos, nos habéis propuesto temas impresionantes, complejos, para tratar en profundidad... Se han volcado, bueno, no lo dudábamos, pero se han volcado. Se han volcado grande, ¿no? Y vamos a empezar de manera inmediata, porque no tenemos ni un segundo que perder. Alejandro Arroyo, te lanzo la primera pregunta que la formula Pepe, Tokoro, y a mí la verdad es que esta me hace ilusión, me hace ilusión tratarla, ¿eh? Hablaba de la involución del juego de Poyet, que eso ya, bueno, pues ha quedado un poquito desfasado, pero luego pregunta que qué puede sumar Víctor Sánchez del Amo, ex entrenador del Deportivo de la Coruña, al Real Betis Balompié. Bueno, tenemos el ejemplo, la experiencia que tuvo en el Deportivo de la Coruña, sobre todo la primera vuelta en la que el Depor, prácticamente sin tiempo, porque desde el primer momento vimos un Depor muy preparado para, sobre todo enfocándose al rival, tener muchos planteamientos, lo que sucede es que yo creo que el Betis sí necesita una identidad de entrada, que... Bueno, que... Pero el Deportivo tenía una identidad, o sea, tenía múltiples esquemas, pero tenía una identidad. La versatilidad, sí, era un equipo que, aunque jugase abajo o presionase arriba, siempre estaba preparado para todo ello. Yo creo que si eso lo logra en el Betis es un paso adelante tremendo. Y yo creo que es verdad que hacía muchos planteamientos, lo vimos en el Camp Nou, no sé si os acordáis con esos dos laterales jugando de interiores. Y un niño Juanfran, ¿no? Creo que sí, eran los dos laterales y muchos cambios en general, pero yo creo que la máxima del control de ese Pedro Mosquera que hacía de medio centro, es verdad que no siempre con muchísima posesión, pero siempre desde el control, desde ritmo más bajos que altos. Yo creo que se entendía el Deportivo Coruña de Víctor Sánchez-Dramo, que además a mí me parece una novedad en clave bética particularmente interesante, porque los últimos entrenadores verdes y blancos no eran... Modernos. No eran modernos o tan tácticos. Y Víctor Sánchez-Dramo, si en algo destaca, igual que podemos decir de Javi Gracias, en la pizarra. Sí, de hecho, se puede decir que tienen alguna conexión. Es verdad, sin duda. Y lo que os digo, la plantilla del Betis da juego para un entrenador de este tipo. A Poyet de momento no se la ha dado, porque es verdad... Pero Poyet no es un entrenador de este tipo. Es verdad, es verdad, pero no se ha encontrado. A ver, a mí me cuesta pensarlo, porque por ejemplo, Dani Ceballos, que es un futbolista que podía ser importante en cualquier tipo de planteamiento, con Poyet no ha contado absolutamente nada. Yo creo que hay jugadores para hacer cosas, pero... ¿Pero cómo quién? Por ejemplo, arriba sí que tiene jugadores. Hay jugadores para marcar diferencias. El Betis tiene que tener la posibilidad de jugar arriba y de tener protagonismo, pero tampoco es fácil. En el centro del campo, por ejemplo, sí que no veo piezas para dominar. Ojo Musonda, que Musonda es un futbolista diferencial y ha tenido muy poca participación en esta jornada. Hablamos del centrocampista que estaba en el Betis y al que Víctor Sánchez de Lamo le gustaría tener ahora mismo. Ahora juega en el Athletic Club. Totalmente. Y nuestro amigo H3CTY dice que él es del Athletic, que en los últimos partidos andó un poco preocupado, porque sin Beñat la creatividad es inferior. Yo creo que es algo evidente. O sea, cuando falta Beñat, el Athletic de Bilbao parece que solo puede jugar a una cosa, que evidentemente sigue teniendo recursos, jugar hacia Durie, jugar hacia sus delanteros, ahora ha entrado Muniain, pero sí que es verdad. Atisbo en tu comentario que detectas un cambio de estilo sin Beñat, cosa que yo no hago. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que lo hace peor. Yo creo que lo hace mucho peor, porque el Athletic siempre presiona arriba, juega muy rápido, pero lo canaliza peor, lo gestiona peor. Con menos precisión. Con menos precisión. Con menos inteligencia. También menos creatividad. Es verdad, porque ese punto lo tiene, lo que pasa es que si Muniain da el paso adelante como dio en el derbi vasco, contra la Real Sociedad... Está por comprobar. Claro, que está por comprobar, pero al menos se compensa un poquito. Es el jugador que puede dar cosas más parecidas. Sí, pero sí que es verdad que con Beñat en el centro del campo ganas un registro más. Yo creo que potencialmente, pero que lo vemos poco. Y sobre todo, fuera de casa, creo que se nota también, porque cuando la Athletic de Bilbao, el rival a lo mejor le puede dar la iniciativa o necesita tener un poco más de balón, se nota muchísimo. Pasamos a la siguiente pregunta, que va acerca del Málaga, uno de esos equipos que no nos están gustando tanto como quizás deberían. La pregunta es de Fernando Mesa y va en torno a ello. Menciona a una serie de futbolistas que tienen mucha calidad, dicen que hay demasiada calidad individual como para que no termine de encajar de ningún modo. Tal cual, tal cual, porque el último que se ha sumado es Pablo Fornás, que es un futbolista que ya el año pasado con Javi Gracia, en el tramo final sobre todo de... Sí, intermedio. Intermedio es cuando más aportó y parecía un futbolista que podía compaginar con Juanpi a diferentes alturas, también con Joni, con Keiko. O sea, son futbolistas de diferentes. Son futbolistas para sentarnos cada fin de semana con una sonrisa en la boca. Para que se genere un Celte de Bilbao, un Las Palmas. Y yo entiendo la pregunta porque, exceptuando a Sandro, que es un poco el jugador más inspirado, no sabemos, si vamos nombrando todos los futbolistas que hay en la pregunta, tanto Keiko como Juanpi como Fornás, no sabemos todavía a qué futbolista está apostando Juande. No hay uno concreto o dos concretos sobre los que está sentando el equipo. Entonces, es verdad que mejoran resultados en Málaga en las últimas semanas, pero estilísticamente todavía estamos un poco ahí. Y es verdad que en el último partido sí que vimos ese eje joven, ilusionante, Fornás abajo con Camacho y Juanpi de media punta. Ojalá se insista, pero bueno, Juan de Ramos es el que sabe cómo está su equipo, cómo están sus jugadores. Y Juanpi siempre está confiando, quizás en exceso en el sentido de que le da muchas tareas, pero el venezolano es un buen futbolista. Pasamos a la siguiente pregunta que le va a gustar muchísimo a Miguel Quintana, porque a Miguel Quintana le gusta mucho el leganés. Y es nuestro amigo Javier Miguez quien quiere que hablemos de su delantera, la conformada por Omar, Simanovski y Gabriel. Línea de media punta, porque la delantera con Luciano y Guerrero igual no nos convence tanto. Pues me gusta mucho porque es muy variada. Por un lado, Omar Ramos quedó cogiendo protagonismo, es un futbolista sobre el que pararse, sobre el que crear jugadas. El jugador que tiene la pelota. Claro, meter creatividad. No sé, fue el partido creo que contra el Alavés que jugó realmente bien. Ahora no sé si es el Alavés, pero era un partido que jugó muy bien en casa. No, contra el Sporting de Gijol, muy bien en casa. Sí, Sporting. O en el Molinón, pero que cambió la segunda parte. Luego, Gabriel lo utiliza en muchas formas, Garitano, para presionar, falso nueve. Para llegar... Importante eso de presionar. Tiene un valor defensivo muy alto en el esquema de la... Físicamente es imponente. Y luego Simanovski es el típico delantero que juega en banda, que te llega desde el segundo palo, que está sumando goles, que está sumando determinación. Quien esté el gan es, es vital. A mí Simanovski me recuerda a una especie de callejón zurdo. Sí, muy parecido. Que puede llegar al gol, que puede romper. Luego hay un jugador como Darwin Machís, un poquito más caótico. Tiene que dar más. Claro, desde el banquillo puede ser una solución. Yo creo que, sabiendo que el leganés no tiene mucha creatividad, tampoco tiene mucha velocidad, Simanovski a un lado. Sí que viene bien el desborde de Machís, y es un jugador que puede complementar a esos tres. ¿Estáis preparados? Para una pregunta difícil. Para Darwin Machís. Para una pregunta clave. Antonio García del Pino se pregunta que ¿de quién depende más el Real Madrid? ¿De Luka Modric o de Toni Kroos? Alejandro Arroyo y yo lo hemos estado hablando largo y tendido en los últimos... Por nuestro director, Fernando Ajenjo, que siempre se mete... Y siempre condiciona las respuestas de las preguntas más importantes. Arroyo y yo... Las condiciona. Quintana va a decir los últimos diez minutos... Las dirige. En realidad, hemos estado hablando de las últimas dos semanas. Sí, sí, sí. Y hemos decidido entre Alejandro Arroyo Servidor y, por supuesto, Fernando Ajenjo, que no se puede dar, en realidad, ninguna respuesta. Que los dos son igual de importancia. Y tú has llegado aquí muy farroquitos... Yo tengo una, yo tengo una. Claro que sí. Pues entonces no nos preguntes. Empieza tú. Empieza tú y nosotros te defendemos porque no podemos mojarnos. Es más importante Luka Modric. Es más importante Luka Modric por el siguiente motivo. Zinedine Zidane, me parece un entrenador que está haciendo muchas cosas bien, pero, digamos, no es de un discurso fijo. El Real Madrid es un equipo muy adaptativo, muy versátil. Dependiendo del rival juega una cosa u otra. Para mí Toni Kroos sería absolutamente imprescindible si el Real Madrid tuviese tejido un discurso a partir del balón que necesitase imperiosamente el balón. Porque si necesitas el balón, Toni Kroos no es el jugador más imprescindible del Madrid, sino el jugador más imprescindible del mundo. Pero el Madrid es un equipo más versátil. Y creo que para jugar bien a cualquier cosa que quieras jugar, Luka Modric es lo que es Kroos al balón. O sea, el mejor centrocampista del mundo. Porque es el que más cosas sabe hacer a un nivel sobresaliente. Entiendo que vas por el tema de Casemiro, de cómo ha configurado Zidane en el centro del campo, esa versatilidad. Sobre todo voy a eso. Para mí Kroos es el jugador clave... O sea, me parecen dos de los tres mejores centrocampistas del mundo. Eso para empezar. El otro se llama Andrés. Pero relaciono a Kroos un poquito más con el tema del estilo y a Modric un poquito más con el tema de la versatilidad. Y como el Madrid me parece más versátil que identitario, 100%, me quedo con el croata. A mí me cuesta muchísimo. Aún así, aunque pueda estar de acuerdo con tu argumentación o la entienda, a mí me resulta muy complicado. Porque es verdad que el Madrid, con Casemiro y lo que estamos viendo de Zidane, es justamente eso. Pero es que el Madrid en cualquier momento puede evolucionar en otra cosa. Y dependiendo del rival o dependiendo del momento, necesitar de una manera tremenda a Toni Kroos en la salida de balón. Sobre todo en el Bernabéu, en esos ritmos de Copa de Europa en el que el Madrid se puede adelantar o necesita muchísimo el centro del campo, tener superioridad en el medio. Y viene con un Atlético de Madrid y un Barcelona. Es verdad que a lo mejor Modric te completa más en eso. Yo estoy muy de acuerdo. Lo entiendo como comenta Alejandro Arroyo, pero normalmente el Real Madrid tiene el balón, no necesita tener el balón, no necesita gestionarlo, canalizarlo. También pasa una cosa. Pero pasa sobre todo una cosa. Si tú analizas la plantilla del Real Madrid, seguramente Luka Modric puede tener un sustituto más claro, digamos, que Toni Kroos. Dependiendo, insisto. Si el Madrid fuese un equipo de balón 100%, puedo estar de acuerdo. Pero como no lo considero tal cosa... Y además, digo una cosa. A título táctico, para mí, Modric-Ishko y Kroos-Ishko son parejas más complementarias, tácticamente hablando, que Kroos-Modric. Para mí sí, porque creo que Isko es un jugador... ¿En un medio campo de dos o en un medio campo de tres? Me parece un jugador más para jugar entre líneas, para soltarse, para caer a banda y tal. Y con Kroos-Modric y Casemiro, a veces se cae en la tentación del tribote. De crear un tribote en vez de un triángulo. ¿Pero eso crees que es negativo para Zinedine Zidane? O sea, yo creo que es una ventaja que pierdas a uno de los tres mejores centrocampistas del mundo, pero tácticamente te pueda resultar un poquito más suave, un poquito más sencillo la rectificación. Entiendo por dónde vas, sobre todo porque Luka-Modric, que en los últimos años... El último año juega más atrás. Juega más atrás, es más medio centro, más que media punta, por decirlo de forma general. Y terminamos con una pregunta que a Alejandro Arroyo le va a encantar, porque a Alejandro Arroyo es muy fan de este jugador como Miguel Quintana, yo también, pero es que ellos son tan, tan, tan fan que yo no parezco un fan. Y falta el gran fan, que es Albert Morel. Bueno, por supuesto. Albert Morel es un loco. Por supuesto, sí, sí, sí. Tiene un póster, creo. Pero a escala. En el baño. Bueno, pues la pregunta es de Wave P, y dice que, bueno, preguntábamos la semana pasada, el miércoles, si España tiene gol, si Lopetegui tiene gol a su servicio, y él dice, pues con aspas, creo que sí. Tanto en situaciones de ataque posicional como en transición. Hombre, ahora mismo es un jugador, independientemente de su nivel, inspiradísimo. Con lo cual, Lopetegui hace bien en aprovecharlo, y ya entrando en lo que son las características del jugador, yo creo que es un jugador que, evidentemente, le da a España muchas cosas, tiene mucha movilidad, tiene profundidad, pero no sé si tanto como para decir que, de por sí, con su alineación, España gana gol. Yo creo que es un delantero que te ofrece muchas cosas, pero que, evidentemente, es una cosa más de inspiración que de gol puro. Es que, a mí me resulta extraño, porque es un elemento extraño, dentro de lo que es España, del delantero centro. Es un futbolista muy móvil, muy en segunda punta, no es Paco Alcazar, no es Diego Costa, no es Álvaro Morata. Creo que también va mucho mejor en transición que en el Espada de Sueltos, aunque puede aportar muchas soluciones. Tiene gol, pero tampoco es un gran goleador. Bueno, pero tiene más gol que casi cualquiera que no se ha delantero centro en España. No, seguro, seguro, pero seguramente tenga menos gol que Diego Costa o que Paco Alcazar, porque sus situaciones son en transición, sobre todo. Entonces, es un elemento extraño, muy bonito de ver, muy creativo, que está en un punto de forma muy importante, pero que no podemos predecir cómo va a funcionar, porque es diferente a todo lo que ya hemos visto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es preguntarle a nuestros amigos por estas dos últimas cuestiones. Si veis a Iago Aspas como un jugador de futuro para la selección española de Julián Lopetegui, y que nos digáis, ¿quién es más importante para Zinedine Zidane, Modric o Kroos? Os leemos en los comentarios.